Está previsto un desalojo de una familia acá en el barrio para el día viernes 29 a las 8.30 de la mañana. Un desalojo que nosotros consideramos que es totalmente irregular. Consideramos que la justicia en sí ha vulnerado por completo los derechos de esta familia. Una familia que lleva ocupando y viviendo en estos lotes con más de 42 años. Consideramos que estos abogados que dicen ser los dueños que presentan solo un expediente judicial también como título. Estos abogados, estos documentos que ellos presentan nosotros creemos que son truchos. Mucho de las leyes no te podría hablar porque, o sea, de hecho tengo conocimiento pero no soy abogada para profundizar en eso. Bueno, o sea, ustedes están, digamos, al modo de solidaridad con esta gente, digamos. Son vecinos suyos. Somos vecinos y somos 33 familias que ocupamos esta manzana y estamos todos en la misma situación, con distintos expedientes. Distintos expedientes y si bien hoy vienen por ella, mañana vendrían por mí, por la otra, por el otro, por el otro. Sería una cadena de desalojo esto. Decimos que la justicia es injusta porque si vieran el expediente de cada familia, es el libro gordo de Petete, donde las pruebas que nosotros hemos presentado, las pruebas, testimonios, no fueron considerados, no fueron respetados. La jueza no admite las pruebas que hemos presentado como poseedores y dueños y sí admite documentaciones que presentan estos abogados que no son reales. Que si ella buscara y viera realmente lo que son nuestros derechos constitucionales, no estaría haciendo esto. Usted dice que esta familia está hace más de 40 años, me dijo. 42 años hace que esta familia vive ahí. Todos están más o menos en la misma situación, cantidad de años. Todos están en la misma situación. Yo en lo personal con mi familia hace 47 años que estamos. Hay familias que están con 48, 50, 52 años. Acá nosotros estamos viviendo ya prácticamente hasta una tercera y cuarta generación. Acá hay padres que cuando vinieron a asentarse hoy ya son abuelos, bisabuelos y ya hay también tatarabuelos. ¿Y de quién eran originalmente los terrenos o cómo fue que ustedes o sus familias desembarcaron en este lugar? ¿Y si tuvieron la posibilidad ya de hablar con alguien de la municipalidad, alguien del gobierno, o sea, con alguien para explicarle esta situación? Estas tierras, un señor llamado Jara Manuel Asunción, la había adquirido en la década del 40 por posesión treintañal, justamente. Estas tierras en sí, la palabra dice posesión, para poder ser el dueño de la tierra vos tenés que poseerla. Este señor nunca la poseyó y es así como cuando nosotros vinimos, en mi caso personal, mis padres habían comprado ya una vivienda, una mejora. Y en el caso de otras familias también, que fueron comprando las mejoras que ya existían. Y en otros casos, bueno, se fue desmontando el lugar porque era monte, más el arroyo que cruzaba por acá. Y bueno, este señor fallece en la década del 70 aproximadamente, y donde quedan, quedan los herederos. Herederos que nunca vinieron a ver el terreno, nunca nos molestaron, nunca nos reclamaron nada. Y ya después de haber nosotros poseído la tierra por veinte años, habíamos solicitado al gobierno, a través de la Cámara de Diputados, hicimos un pedido de expropiación de la tierra, ya considerando que éramos dueños por poseerla por más de veinte años. Ese proyecto no prosperó porque en aquel entonces justamente José Sandoval era diputado de la Cámara de Diputados y para completar era presidente de Asuntos Constitucionales. Así que el proyecto no prosperó, lo volvimos a intentar en 2003, lo volvimos a intentar en el 2004, cuando el señor Lucho Viana era presidente de la Cámara, lo volvimos a intentar cuando Rovira fue por primera vez presidente de la Cámara de Diputados, lo volvimos a intentar otra vez, a través del señor Ricardo Huelbach. En fin, infinidad de veces nosotros hemos intentado por todos los medios tratar de solucionar y regularizar la tierra. ¿Y estos abogados que usted dice que aparecen como dueños no tienen nada que ver con la persona originariamente dueña o de esa persona que falleció, que usted me hablaba recién? No, no tienen nada, absolutamente nada que ver. Lo que ellos presentan es un expediente judicial donde ellos dicen que los supuestos herederos de una sucesión que hacen, que ellos les ceden a ellos en pago por sus honorarios. Y esa es la única documentación que ellos presentan del porqué o cómo es que ellos hoy son dueños de estas tierras. ¿Cuántos lotes son o cuántas manzanas son? Acá nosotros estamos, en total son 23 lotes, de las cuales José Sandoval con líder Sandoval dicen ser los dueños de dos lotes. Horacio Campitelli dice ser el dueño de dos lotes. Y este tal Craybon también se presenta como dueño de dos lotes. Es una cosa de loco realmente porque habíamos estado viendo lo que es el registro de la propiedad del inmueble donde aparece una inscripción de uno de los lotes por Craybon, donde él dice que él compró el terreno por 40.000 pesos en el 2006. Y sin embargo él en el expediente nos acusa que nosotros intrusamos los terrenos en 2002 o en 2004, en algunos casos. Y yo digo, qué loco, qué loco, porque comprarse un terreno siempre fue caro. Y comprarse un terreno por 40.000 pesos en esta zona, me parece que hay gasto encerrado ahí en esa compra. Yo creo que nadie podría adquirir una compra de un terreno por 40.000 pesos. Bueno, Miriam, ¿cómo van a ser? Ustedes tienen el corte total, digamos, tanto por la Valle como por Urquiza, esperando que alguien se acerque, que le den una solución o cuál va a ser el mecanismo. Nosotros estamos cortando en contra del dictamen judicial. Nosotros estamos en contra de esta justicia y hemos apelado a la jueza que ella revea el expediente, que estamos seguros que ahí ella va a encontrar las leyes, los artículos de las leyes, más nuestros derechos constitucionales por la cual poder revertir este dictamen judicial. ¿Es lo único que tiene que pasar para que terminen con el corte, que venga alguien y les dé? Es lo único que tiene, la única manera es que la jueza revea el expediente para poder revertir esto.